Hola, hola a todos, yo soy Viviana Rondona y estamos desde las bodegas de Dafiti haciendo esta increíble actividad con Royal County. Miren este lienzo que tenemos hoy, vamos a llamarlo de color. Cuéntenme si ya están listos, quiero ver qué me escriben por aquí. A ver, wow, mucha admiración, muchas gracias a todos los que me están saludando y enviándome mensajitos lindos. Ya estoy muy feliz de empezar, los saludo desde las bodegas de Dafiti para los que se están conectando. ¿La pintura tiene que ser para tela? Sí, sí tiene que ser para tela porque todos los zapatos de Royal County que vienen en el kit son de tela. Vienen varios estilos y ustedes pueden escoger el que más les guste. Ya estoy lista, estoy súper feliz. Saludos desde Perú, saludos a todos los que me están viendo, gracias por todos sus mensajitos. Saludos y bueno, ya vamos a empezar. Este va a ser mi lienzo de hoy. ¿Cualquier pintura funciona? No, no cualquiera funciona, solamente funciona para telas y vamos a pintar sobre telas. Esta también la utilizo sobre chaquetas, sobre camisetas, son súper, súper, súper perfectas para lo que vamos a hacer hoy. No se van a despegar, no se van a dañar. Luego lo termofijamos con calor y van a estar perfectos y ahí les va a durar su arte por mucho, mucho tiempo. Los zapatos están divinos, se pueden meter a la página de Dafiti a ver todos los estilos que hay. Quiero mostrarles que hice un boceto previo como del zapato para que ustedes también tengan una idea de lo que van a hacer porque no es tan chévere improvisar sobre un lienzo que nunca han pintado quizás. Bueno, tengan en cuenta el espacio que tenemos, ¿no? Es bastante pequeño, es bastante reducido. Es así de pequeño el zapato, así que utilicen solamente una palabra o dos o tres máximos. Aquí vamos a hacer el corazón, miren cómo lo detallo en este momento. ¿Ustedes conocen Dafiti? Ya han comprado en Dafiti desde un máximo. Este es un e-commerce digital, lo pueden conseguir. En todos los rincones de Colombia se meten y les hacen envíos a todas partes donde se encuentren. No estamos haciendo envíos internacionales, pero en cualquier parte de Colombia les va a llegar su tipo. Esta cajita no tiene un valor adicional, esta caja viene por la compra de los zapatos, viene así. ¡Miren! La diseñé yo, dice, dile hola a la magia. Los zapatos son unisex, hay para hombre y para mujer, pueden conseguir en diferentes tallas. No hay envíos internacionales, tenemos solo en Colombia. Espero que me compartan sus resultados, amaría a ver cómo los hacen, cómo se inspiran. Como ven, con una capa es suficiente, pero si hay colores un poco más traslúcidos, pueden aplicar dos o tres capas. Es ideal que dejemos secar entre unas cinco y seis horas para que esté súper seco. Pinta corazones, perfecto. Un principito me encantaría. Lo que estoy haciendo aquí son estas figuras. Hay muchísimos sitios, pero estas pinturas las pueden conseguir en Panamericana, en Comercial Papelera, en estos sitios de cadena los pueden conseguir sin problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!